En ANDA nos propusimos que una vez al año en un encuentro como este, nos hiciéramos la pregunta de qué sabemos de los chilenos. Y por lo tanto, este año 2018 hemos querido enfocar esta pregunta desde la mirada de las estructuras socioeconómicas de nuestro país. Si bien todos hablamos de clase media, no hay un acuerdo transversal respecto a qué es clase media, que es lo primero que hay que despejar. Efectivamente, este nuevo Chile nos impone un desafío tremendamente relevante respecto a lo que es la política social. Lo que tienen en común todos estos grupos medios es que son hijos del crecimiento económico. Chile no es un país donde la clase media es asistida por programas masivos de subsidios. La conjunción de todos estos elementos es la que nos permite hoy día abrir la conversación y empezar a hablar de otras cosas más. En esta era ya es posible multiplicar por infinito la cantidad de descriptores que podemos hacer de nuestros grupos socioeconómicos. Esto solamente funciona si es que todos adoptamos la nueva segmentación para poder seguir trabajando por un marketing que realmente logre conectar con las personas y que les sea relevante. Y que conecte con las particularidades de todos quienes vivimos en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!